Vaya, hasta que al fin me invitan a comer. Sí, no, es que siempre nos invitas tú, Ricardo. Esa vez ya nos tocaba a nosotras. Con permiso, ¿les entrego la cuenta? Sí, muchas gracias. ¿Cuánto es, Vic? No es nada, no te preocupes. ¡Ay! Olvidé mi monedero. Voy rápido por él, ahora vengo, no se muevan de aquí. Sí, te esperamos, no tardes. Treinta minutos después. Eh, sí, disculpe, joven, lo que pasa es que ya vamos a cerrar, entonces no sé si guste apoyarme con la cuenta. Ah, sí, lo que pasa es que mi hermano olvidó su cartera, pero ya fue por ella, ahorita viene. Ok. Sí sabes que no va a regresar, ¿verdad? ¿Cómo? Que se fue, no va a regresar a pagar nada. ¿Y entonces cómo le vamos a hacer? Yo no traigo dinero. ¿Vita? ¡Ay, no es cierto, no otra vez! Le faltó este, joven, y apúrele que ya vamos a cerrar. ¡Ya voy! Hola, Ricky, ¿qué tienes? Pues ya ves que abrí mi propio restaurante y me fue muy bien, pues quisiera que un buen chef me evaluara a ver si puedo ganar una estrella Michelin. Solo grandes chefs ganan estrellas Michelin. Pues, ¿qué crees? Si me das 20 chocolates te puedo conseguir una entrevista con el mejor chef del mundo. ¿En serio, Vic? Sí, sí, trato hecho, trato hecho. Bueno, mira, de hecho me debe un favor, así que viene alguien hoy mismo. ¿Qué? Voy a ir a estudiar. ¿Y a este qué le pasó? Bueno, oye, mija, ¿te acuerdas que te conté que hay una agencia de espías donde están los mejores del mundo? Pues, ¿qué crees? Se desocuparon dos lugares y están buscando dos espías. Vita, ¿tenemos que conseguir esos lugares? Pues moví unos hilos que tengo por ahí y vienen a evaluarnos hoy. ¿Qué? Voy a ir a estudiar. Ah, pero no fuera para la escuela, canijos, ¿eh? De veras. Buenas tardes. Venimos buscando a Victoria Sotolongo y Carol Sotolongo. Ah, sí, son mi hermana y mi vida, pero de hecho ellas sacaron la cita para mí. Yo soy quien soy capaz de hacer todo lo que ustedes me pidan, absolutamente todo. Oh, excelente, excelente. Empezamos bien. Pasen, acompáñenme a la cocina. Ahí tengo mis cuchillos y todo. Se me hace que este será un buen espía. Sí, sí, vamos. No entiendo, Vita. Los agentes de espía dijeron que ya iban a estar aquí. Buenas tardes. Vengo para evaluar... Ah, hola, sí, sí, sí. Es a mí y a mi Vita. Ah, perfecto. ¿Quién de las dos va a cocinar? ¿Cocinar? Ah, yo sé a qué te refieres. Cocinar, cocinar. Bueno, vamos a hacer esto muy simple. Para empezar, cuéntame qué sabes cocinar. Lo que sea, cocino, ¿eh? Lo que sea, te lo hiervo, lo cocino, lo corto. ¿Cualquier cosa? ¿A qué se refiere con cualquier cosa? Yo sé a qué se refiere, cualquier cosa. Y si necesitas que lo haga hablar, no sabes lo que soy capaz de hacer con una espátula. Señorita, no entiendo sus técnicas. ¿A qué se refiere? Mi jefe me mandó aquí porque le debe un favor a Victoria Sotolongo, que supongo que es a usted y me mandó para evaluarla para el restaurante de usted y su hermano Ricardo. ¿Qué? ¿Usted es el chef? Sí. Entonces, ¿dónde están los espías? Y por último, puedo cortarle la carne así que quede derechito, le saco las tripas y lo preparo en un caldo. Claro, el cerdo. No sé por qué me guiña, pero sí, el cerdo. Aprobado, estás dentro. Nos vemos mañana a primera hora. ¡Excelente! Primero, ¿ahora en dónde? Ricardo, ¿dónde están los espías? No sé de qué me hablas, Vic, y ni siquiera voy a contestarte porque estoy tan contento. ¡Estoy dentro! ¡Me van a dar mi estrella Michelin! Lo que te voy a dar es una paliza. Ese no era el chef. Aquí está el chef. Hola, Ricardo. Entonces, ¿quiénes eran esos? Espías, que buscan desalmados asesinos a sueldo. ¿Qué? Y ahora estás contratado. No. Dica, ya se desmayó. ¿Y ahora quién voy a evaluar? Yo solo sé hacer huevo frito. ¿Te sirve? Mejor me voy. Oye tú, anciana, necesito que me prestes mil dólares. Ahorita no puedo, mija. Y más que tengo que pagar mi corte de cabello, pero la peluquera no me contesta. Pues págame y yo te lo corto. ¿Pero tú sabes cortar el pelo? Sí, yo tomé un curso y todo. Y es más, te lo dejo en 20 dolaritos. Ah, sí. Ándale, está bueno. Está bueno. A ver, siéntate aquí. Me lo dejas bonito, ¿eh? 30 minutos después. Lista. Ya quedaste. A ver. ¡Ay, pero si soy Úrsula! Si me das 980 dólares, te lo dejo como estaba antes. ¡Hija de tú! Oigan, vikingos, espero que hayan disfrutado mucho sus vacaciones. Estamos cerca del comienzo de clases y sé que es muy importante escoger una universidad que cumpla con nuestras expectativas como estudiantes. Una amiga mía me estuvo platicando que para ella es muy importante elegir una universidad que cuente con calidad educativa de nivel internacional, por ejemplo la UVM, porque sus programas incluyen las acreditaciones nacionales e internacionales más importantes para el mercado laboral. Algo muy valioso al momento de buscar empleo. Además, cuenta con el reconocimiento de calidad académica en empleabilidad, accesibilidad, compromiso, enseñanza, instalaciones y ambiente. Yo creo que es muy importante continuar con nuestros estudios a pesar de cualquier dificultad que se nos presente, ya que el mundo actual se vuelve cada vez más exigente. E invertir en una carrera y obtener un título universitario te brinda las herramientas para alcanzar los sueños o metas que plantees para tu proyecto de vida. Así que no lo pienses más y vive esta etapa que disfrutarás muchísimo. ¡Hola, preciosa! ¡Ay, Oda! ¿Qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa porque... ¿Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo solo que todavía no llega? No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. Ay, menos mal porque no compré nada. Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista, paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie, a mí llévame a ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué? ¿Qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver este... Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? ¿A qué más te vale que...? Ni una palabra, anciana. Rápidos y Furiosos. Si quieren, váyanse adelantando ustedes dos en lo que Antonella y yo hablamos unas... Cosas de niñas. Oh, ok. Vamos, Máximo. A ver, Antonella, necesito saber qué parte de la conversación que estaba teniendo con Máximo escuchaste. Absolutamente todo. ¿O sea que encontraste a mi papá? No. Sí, sí lo encontré. ¿Y lo tienes escondido en un sótano de una oficina? Bueno, si lo dices así suena mal, pero no es un sótano todo creepy. Es un lugar normal, con televisión y todo. Sí, y supongo que la parte donde lo amenazaste con pinzas tampoco es algo creepy. A ver, vamos a aclarar dos cosas. La primera es que yo no tengo por qué darte explicaciones a ti de nada. Y la segunda es que jamás cuestiones mis métodos de tortura. Eran las pinzas o una alpaca con dos ruedas. ¿Una alpaca con dos ruedas? ¿Qué ibas a hacer con eso? Créeme, no quieres saberlo. Escucha, Victoria, yo no me meto en los problemas que tienes con tu papá. Así que te pido por favor que no te metas en los que tengo yo con el mío. Yo no lo estoy haciendo por ti. Lo estoy haciendo porque también es el papá de mi hermano Ricardo. Ah, sí. Entonces supongo que Ricardo sabe que lo tienes encerrado en un lugar. No, no lo sabe. Y supongo que tampoco le vas a decir. No, tampoco. Entonces, por favor, Victoria, respeta mi decisión. Si él quiso abandonarnos, ese es su problema. No lo necesitamos. Gracias. Ok. Y bueno, contéstame. ¿Estás enamorada de Aurelio o no? Por supuesto que no, Patty. Yo estoy con Hugo, tenemos un hijo, vamos a ser papás otra vez. Lo de Aurelio y lo mío fue hace mucho tiempo. Le tengo cariño porque es el papá de mi hija, pero para nada estoy enamorada de él. Claro que no. Además, Aurelio te quiere a ti. Bueno, me da gusto escuchar eso porque tomé una decisión. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Decidí que le voy a proponer matrimonio. No, Patty, no es una buena idea. No, bueno, hombre. Pues yo vengo a preguntarte a saber si lo quieres y me dices que no lo quieres, pero tampoco quieres que me case con él entonces. No, no. O sea, yo no tengo ningún problema. De hecho, me da gusto que te cases con Aurelio. Pero es que... Es que Aurelio está hecho a la antigüita, entonces no creo que esté de acuerdo con que seas tú quien le proponga a él. No, hombre, pero miren qué siglo estamos ya. Por supuesto que esa mentalidad tiene que haber cambiado. No tiene nada de malo que sea yo quien le pida a él. Sí, Patty, yo lo sé. Yo estoy de acuerdo contigo, pero no creo que él piense igual y no quiero que te lastime. No te preocupes, Leigh. Yo estoy segura de que me va a decir que sí. Nos vemos luego. Sí, Patty, mucha suerte. Aurelio, Aurelio, necesito que vengas para acá ahora mismo. Necesito hablar contigo para que no la vayas a regar. Ok. Victoria, recuerda lo que hablamos, ¿ok? Sí, sí, lo que digas. ¿A dónde van? Antonella y yo vamos a salir. Vamos a tener nuestra primera cita como hermanos para conocernos mejor. Ah, qué padre. Sí, vamos a hacer los mejores hermanos. Nos vemos. Sí, adiós, que se diviertan. Vamos a hacer los mejores hermanos. Josué, ven para acá ahora mismo. Tenemos una operación en cubierta. Me da mucho gusto que hayamos venido a comer juntos, Antonella. Sí, ya sé. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Han sido muchos años perdidos. Hay mucho que contarnos. Míralos, Josué. Hablando como si se conocieran de toda la vida. Como si fueran hermanos desde siempre. Pues es que técnicamente sí lo son, señorita Victoria. Bueno, ¿tú de qué lado estás? ¿En serio, Josué? ¿Así pretendes pasar desapercibido? ¿Crees que con pintarte un lunar no van a saber quién eres? Bueno, es que el lunar me da un toque más coqueto. Se supone que tenías que disfrazarte. Así nos pueden reconocer. No se preocupe. A usted no creo que la reconozcan con ese bigote de anciano y esa peluca. No sé si estoy hablando con un viejo muy enano o con una niña muy peluda. Mira cómo están sentados platicando y riéndose. ¿Qué vamos a decir? Pues, señorita, yo creo que hay que dejar que el joven Ricardo sea feliz y tome sus propias decisiones. Sí, estoy de acuerdo contigo. Hay que sabotear su cita. No, eso no era a lo que me refería. Vamos a quemar el lugar. Hola, Aurelio. A ti te andaba buscando. ¿Qué pasó, Pati? Ahorita no puedo hablar. Es que, pues... Es que, pues, ¿qué? ¿Por qué tienes tanta prisa? Pues no quiero que te enojes, pero me habló Lady. Me dijo que era una emergencia. Si no fuera una emergencia, por supuesto que me quedaba yo aquí hablando contigo. Pero es una emergencia. Ah, no, hombre. Ya sé para qué te habló. Estoy casi segura. No ha de querer que nos casemos. ¿Qué? ¿A qué te refieres con que nos vamos a casar? Pues es que primero yo fui a hablar con ella y no estuvo de acuerdo conmigo. ¿Cómo? ¿Lady no quiere que me case o qué? No, no. De hecho, sí le da gusto que nos casemos. O bueno, eso dice. Pero lo que me dijo que no vas a estar de acuerdo es lo que estoy por hacer a continuación. ¿Qué cosa, Pati? No me dejes con la intriga, mujer. Aurelio. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Qué? No. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿A qué te refieres con que no te quieres casar conmigo? Pensé que estábamos en el mismo plano. No, no, hombre. Espérame, espérame. Déjame explicarte. Sí me quiero casar contigo. Por supuesto que sí, Pati. Pero pues yo preferiría, pues, pedírtelo yo. Como buen hombre que soy. Aurelio, estamos en pleno siglo 2021. ¿Cómo te va a molestar que te pida matrimonios? Lady me advirtió, pero no creí que fuera cierto. No, no, hombre. Pues es que los hombres somos los que tenemos que pedirlo. Los que nos tenemos que arrodillar. Como buenos hombres. Aurelio, eso ya quedó en el pasado. También nosotras ya podemos pedirle a ustedes. Y no pasa nada, hombre. No se te van a caer los pelos de las axilas. No, no, hombre. Sí se caen. Yo escuché la historia de un compa que su mujer le pidió matrimonio y ella la aceptó. Y al otro día, ¿qué cree? Amaneció el ampeño y yo no quiero hacer el ampeño. A mí me encanta mi pelo. Aurelio, eso es pura mentira, hombre. Ya te dije, Pati. Si te quieres casar conmigo, tienes que aceptar que sea yo quien te lo pida. Pues en ese caso no quiero absolutamente nada porque no voy a estar con una persona que tenga esa mentalidad tan antigua. Hombre, pero Pati, yo quiero que... Pero nada. O me acepta usted a mí o se acabó. Está bueno, pues. Esto es lo que vamos a hacer, José. Tú vas a entrar por el lado izquierdo, bañas todo en gasolina y yo voy a entrar por el lado derecho con un cerillo. Pero sales a tiempo, José, porque si no te vas a freír allá adentro. Señorita Victoria, yo no creo que sea una buena idea quemar el lugar porque además no sabemos si va a dar tiempo a que Ricardo salga. Ay, ¿y qué sugieres que hagamos? Sugiero que deje a su hermano conocer a su otra hermana. Entiendo que tenga miedo usted de que la reemplacen. Ay, claro que no. Yo no le tengo miedo a nada y soy irreemplazable para empezar. Pero Ricardo la ama jamás le haría algo así. Además, usted es su hermanita de toda la vida. Solamente quiere conocer un poco más a Antonella y se ve que ni siquiera son compatibles. ¿Eso crees en serio? Míralos. Sí. Bueno, igual y si tienen un poco de química, pero usted lo conoce desde mucho antes. Solamente está experimentando. Bueno, tienes razón. Aparte, no creo que Ricardo le vaya a contar todos sus secretos como a mí. ¿Eso en serio? Ah, hola. ¿Cómo están? ¡Susana! ¿Es en serio? Ya hasta le va a presentar a su exnovia Susana. ¡No puedo creerlo! ¿Qué hace ella aquí? Oye, mija, ¿qué crees? ¿Qué? ¿Qué pasó ahorita? Ricardo anda saliendo con alguien. ¿Con quién qué? ¿Cómo sabes? Lo vieron en el parque hablando con la muchacha. ¿Quién tú? No, lo vio Juanita. Ah, ¿quién es Juanita? Juana, mija, la vecina, la hermana del tío, del sobrino, del primo, del hijo, del padre, del tío, del hermano, de don Alberto. ¿Quién es don Alberto? Don Alberto, mija, el tío del hermano, de la sobrina, de la prima, del hijo, de la madre, de Josué. ¿El primo de qué? El tío del hermano, de la sobrina de... No, 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 ya, ya entendí. Don Alberto se lo dijo, eh, eh... El punto es que Juana sabe. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué hablan? Nada, que Vita me está contando que Ricardo está saliendo con una chava. ¿Cómo? ¿Quién te dijo? Se lo dijo Juana, la tía del primo, de la hermana, de... Juana, la vecina. ¿Y creen que sea cierto? Ay, ojalá, pobrecito mi Ricky, ya es hora de que supere a la exnovia. Sí, sí, yo ya me harté de que ando llorando cada vez que digo algo que se parece a Ana. Ya ni un plátano me puedo comer. ¿Cómo que ni un plátano? Banana, Ana. Hola, ¿qué hacen? ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya sabemos, hijo, eh, que andas saliendo con una chica por ahí. ¿Cómo saben? Pero no me molesten, eh. No, hijo, si nos da gusto, nos da gusto que sigas adelante y ya no pienses más en... en gente. Sí, ma, no te preocupes, ya todo está superado. Ay, sí, sí, Ricardo, además era media marrana. Oh, no. Es en serio, me... Continuará, apóyame siguiéndome en Insta. ¿Verdad, eh? Estoy harta, se me hace que los voy a mandar a un internado a los dos. ¿Yo por qué? ¿Yo no he hecho nada? Ay, ya, Ricardo, ni te hagas, no te victimices. ¿Qué hice? Este, nace, por ejemplo. No, es en serio, Victoria, llega Hugo aquí, lo maltratas y tú, Ricardo, no le dices nada. Sí, le dije y me pegó a mí. Es que pa' qué te... Sí, bien. ¿Ves? Está enterísimo. Nada más te di unos golpecitos, ¿verdad? Desvelazo. Sí. Mira, tú no la defiendas, tú no la defiendas porque yo ya sé cómo es esto. Yo la parí. Ay, qué asco, pensé que había sido cesárea. Que sea la última vez. Una más y te castigo. No, ya está bien, ya no voy a hacer nada. Pues no porque te tenga miedo, ¿eh? Sino porque soy buena persona. Más te vale. Ahora vengo. Bueno, y a todo esto, ¿por qué tienes la cara diferente a la de nosotros? Pues es que yo vengo de otra dimensión. El multiverso. ¿Entonces hay otras dimensiones? ¿O sea que hay una victoria con tu cara? Pues supongo que sí. ¡Ya sube fea! ¡Victoria! Pero ahora necesito saber cómo moverme entre dimensiones. ¿Me ayudas? No, no me interesa. ¿Y si te pago? ¿Cuánto? Joven Ricardo, tenemos que hacer algo. Me está llamando la hija del ruso. ¿El ruso tiene una hija? ¡Habla la Victoria, rápido! Ok, ok. ¡Ay! ¡Eres malísimo! Bueno, ¿qué pasó? Señorita Victoria, ¿dónde está? Está hablando la hija del ruso. Que si no lo devolvemos, se va a ir contra usted y contra todos nosotros. ¿La hija de qué? ¿Tienes una hija, ah? Pues su mamá dice que es hermea, pero yo no estoy tan seguro, la verdad. Ah, canijo. Oh, pues sí, a ver si es cierto, a ver cuál es su valentía o qué. No, señorita, por favor, lo menos que queremos ahora son problemas. Ay, bueno, a ver, ya voy para allá, ahí espérenme. Ok, ok, aquí la vemos. Dice que ya viene para acá. Qué bueno, Josué, porque si no, tendríamos que pelear. Y se vendría contra mí. Y no sé si pueda con este cuerpo, está muy chiquita. Sí, sí, está chiquita, pero... A ver, pégame. No, ¿cómo crees? No, es en serio, pégame. Oh, si fuera Victoria, no se lo tendría que pedir dos veces. Ah, no, está chiquita, pero está muy fuerte, no manches. Sí, es que yo hago pilates, en cambio todo me da... ¡Victoria! Ya tenemos que ver cómo resolver esto, ¿eh, Ricardo? Ya estoy harta de estar en tu cuerpo, llevo tres días sin bañarme con tal de no verte la cola. ¿Es en serio? ¿Y tú crees que yo no estoy harto? Estoy harto de traer estas cosas, estas orejas puestas, son molestas. Ponte mis orejas, Ricardo. No, no quiero. ¿Ah, sí? ¿Seguro? Sí, y no puedes hacer nada al respecto porque yo estoy todo debilucho. Estás criticando tu propio cuerpo, pero sí. Ricardo, ponte las orejas. No. Ah, no, ok. Ay, ¿le hablaré a Ana? ¿Cómo me veo? Victoria, quítate ese labial de mi boca. Me veo coquetona, ¿verdad? Victoria, es en serio, ¿eh? Oye, Josué, ¿no quieres salir conmigo en el cuerpo de Ricky? No, por favor, señorita, déjenme fuera de esto. ¡Guac! ¡Victoria, quítate eso! ¡Que te pongan mis orejas! Te dije... ¡Ay, ay, ay! Oigan, tenemos un problema... ¡Ay, ay! Continuará. ¡Ay, su máquina! Apenas te levantas, son las 3 de la tarde. Para empezar, buenos días. Tardes. ¿Y en segunda? Pues, ¿qué tiene? Pues, no sé, Victoria. Tienes que empezar a tener días más productivos. Ay, sí, como si tú hicieras la gran cosa. ¿Qué haces tú en tu día? Bueno, yo me levanto a las 4 de la mañana, salgo a correr. Desayuno, me baño, me voy a la escuela desde las 6 hasta las 12. Regreso, voy al gimnasio, luego como, ayudo a mamá con los quehaceres. De ahí me pongo a hacer mis tareas o proyectos. De ahí me voy a trabajar desde las 7 hasta las 9. Regreso, seno, me baño, me acuesto a dormir y así hasta el otro día. Ay, oíte, ya me cansé. Me voy a regresar a dormir. ¿Es en serio? Sí. Este, Ricardo, sin duda su cuarto es un tiradero. ¡Claro que no! Mi cuarto siempre está recogido. El que es un tiradero es el tuyo. ¡Ay, cállate, Ricardo! Pues, el otro día lo subasté por 20 pesos. Pues le di mi avión para que lo pilotara, pero como que, como que todavía no controla las manitas. ¿Qué hiciste qué? El secreto está en comer vegetales. Ay, mami, ni quien me crea eso. El secreto es trabajar muy duro. Oye, Ricky, ¿tú te bañas? Pues a veces, Vic. Te estaba grabando. ¡No, Victoria! Oye, Ricky, ¿tú me tienes miedo? Obviamente no, Victoria. Ah, ¿verdad? Es que, espérenme, porque me encargaron a Luguito, pero no sé cómo apagarlo. Te toca a ti, yo lo hice ayer. Claro que no, yo lavé los platos ayer, Victoria, y antier, y antes de antier, y un día antes de eso, y todo el mes que ya pasó los he lavado yo. Bueno, sí, ya sé, pero es que yo no quiero hacerlo. No, ya estoy harto, yo no soy tu criado. ¿Y si te pago? Bueno, pues si me pagas, ya aceptaría. ¿Ves como si eres mi criado? ¡Victoria! Bueno, piedra, papel o tijera. Ok, a ver, piedra, papel o tijera. Gané, yo puse tijera y tú papel. Es que esto no es papel. ¿Entonces qué es? ¡Cachetada, vete a lavar los tracos, Ricardo, y deja de estarme molestando! Pero, Victor... Estos niños de hoy en día nada quieren hacer. ¡Hola, vikingos! Hoy tengo un día bastante ocupado, así que acompáñenme a hacerme mi rutina de mañana para cuidar mi carita. Primero me voy a poner mi suero de Nivea Luminos 630, que me ayuda a reducir mis manchitas y a prevenir que salgan nuevas. Después utilizo el fluido antimanchas con protector solar D50, que me deja la piel hidratada, me protege de las manchas y del sol. Aparte me gusta porque deja una sensación ligera en la piel. Y por último, el contorno de ojos anti ojeras, que me ha ayudado a reducir muchísimo mis ojeras y líneas de expresión. Y solo con estos tres productos de Nivea Luminos 630, tengo una muy buena rutina de mañana. Y de igual manera los puedes utilizar en la noche, solo cambiando el fluido antimanchas por la crema reparadora de noche. ¡Me encanta! ¡Los amo! ¡Que tengan un bonito día! Ok, get ready with me para ocupar de excusa que Huguito hoy cumple seis meses para salir a dar una vueltilla y comer algo por ahí. Esta no es mi blusa, esta sí es mi base. Este pantalocito va a ser mi base, que es abiertito aquí. Ya me lo quiero poner. Esta blusa no porque hace frío, entonces hay que buscar algo abrigado. Ok, tengo dos opciones, esta o esta. Esta me gustaría mucho, pero veo que está cortita aquí, entonces yo creo que me voy a tener que ir por esta. No me la he estrenado, esta la compré durante el embarazo, entonces supongo que me va a quedar over size. Así que vamos a probárnosla. No lo sé, Rick. No quedó, o sea, no se ve mal. No se ve mal, pero no quedó como yo esperaba. Está muy... Bueno, ahorita lo arreglamos, ahorita lo arreglamos. Ok, agarré dos saquitos. Le voy a poner encima un saquito. Esto hay entre este, que es más como... Este es más formalón, creo. Bueno, no sé. Están como... Este está más como para lluvia. Yo creo que me voy a probar este. Ok, sí me gusta. Sí me gusta cómo se ve. No sé si por dentro la puso por fuera para que se vea más informal, pero bueno, le voy a poner unos zapatos. Ok, tengo estos, pero siento que estos serían mucho. Yo creo que sí me voy por estos. Como que estos no le van. Ok. Ok, así se ve. Le puse estos accesorios, estos anillitos, mi reloj. Y estas pulseras que posiblemente me quite porque Huguito, por alguna razón, le da por comérselas. Y no sé si añadirle estos lentes. Tengo unos negros que son como estos que me gustan más, pero no los encuentro. Entonces, no sé, no sé si así. Y ya por último, estoy si entre esta negrita o esta. Esta me gusta porque si se le puede alargar en la cita. No, sí, me voy por la negra. Y listo, así quedó mi outfit. Me gustó muchísimo, la verdad. Me planché el cabello para que se viera un poquito mejor. Y me falta mi accesorio principal y el mejor de todos. La cosa más hermosa del mundo. Te amo, hermoso. Y listo, vámonos. No, no somos la misma persona. Siempre me dice mi mami, es que tú eres un personaje. No soy ningún personaje. Ay. Sí, sí somos la misma persona. Victoria es un personaje que yo... Dame el teléfono. Que no, que no soy un personaje. Que sí, que sí, eres un personaje, entiende. Sí, que no soy, que no soy y puto. Soy una persona normal y corriente. No soy un personaje. Mi nombre es Victoria y tengo 7 años. Vicky, mire ese Lego, ¿me lo compras? Sí, Vic. Hola, buenas tardes. Disculpe, ¿cuánto cuesta el Lego de Star Wars? Niños, váyanse de mi puesto. Con esa cara no les va a alcanzar ni para un chicle. Solo queremos saber el precio. 1.500 pesos. Uy, no, esto no te lo va a comprar nadie. Mira, la caja está rota y está hundida. Y en segundo, ni siquiera es original. Las figuras del Lego original dicen Lego en la esquinita, una figurita y este no trae nada. Aparte debería traer aquí una estampita que diga que es original y no trae nada. Si quieres te puedo dar 5 pesos por él. Ay, no, 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 no. ¿5 pesos? Aparte, ¿qué tienda tan horrible? Parece un cuchitril. Yo que pensaba decirle a todos mis amigos que vinieran a comer falso y todo esto, ay, no. ¿Tus amigos? ¿Sabes qué? Mejor llévatelo. Gracias. Mejor para ti, ¿eh? ¿En serio está tan malo, Vic? Es edición limitada, Ricky, por el 20 aniversario de Star Wars. Esto cuesta el triple de lo que estaba él pidiendo. Hola, tienda. Veo que vienen solas. ¿Todavía no encuentra un marido tu mamá? Mi mami no necesita un marido, estamos bien así. Las mujeres estamos hechas para servir al hombre. Es un honor que tu madre no quiere tener. Mi mami dice que tú piensas así porque estás en una cuarentena. No, porque eres una cuarentona. Vic, vamos a comer algo. Uy, ¿por qué me veo así? Adiós, tienda. No alcanzó a comer tacos. Dame todo lo que tengas. Esto es un asalto. ¿Quién asalta a una niña de 7 años? Aparte, lo único que traigo es mi Diego y no te lo voy a tomar. ¿Qué más traes? Dame todo lo que traigas. ¿Por qué haces esto? No te quiero de tu mami, ¿verdad? Yo puedo ser tu amiga. Pasa, te invito a comer. ¿En verdad? Wow. Gracias. ¡Ah! Nadie se me... Uy. Nadie se mete con mis llagos. Creo que lo maté. Hola, vikingos. El día de hoy me van a acompañar. Arreglame. Ya me lavé la cabeza. Ya me bañé. Ahora vamos a ver qué me voy a poner. Por cierto, vikingos, me quité el filtro en este video porque en muchos de mis videos y en muchos de mis en vivos me han estado comentando que cómo hago para tener la piel tan lisa y perfecta y cómo hago para no tener ojeras. Para no tener ojeras, ¿saben hace cuánto tiempo? No duermo. Mi hijo tiene tres meses. Tengo mucho tiempo que no duermo. Pero bueno, este es el punto. O sea, no se comparen con las personas de las redes. Yo me maquillo para grabar. Yo uso filtros para grabar. Yo tengo acné. Yo tuve muchísimo acné. Tengo pecas. Tengo marquitas del acné. Y eso es súper bonito. Es normal. Es normal tener acné. Tener manchas. Es súper normal. Por favor, no se comparen con la gente. Es muy normal. No se sientan mal. Los amo. Pero bueno, vamos a... Siempre me salgo del tema, oigan. Pero bueno, esto es más importante. Vamos a arreglarnos. O sea, es más importante lo que estaba diciendo. Bueno, vamos a arreglarnos. Ya decía yo que algo se veía raro. No había prendido mis luces. Esta es mi base. Este pantalón. No sé si me quedé, oigan, porque es de antes de que quedara embarazada. Y pues ya estoy flaca otra vez. Pero no tanto como estaba antes. Entonces voy a probármelo. Sí, lo logré. Me costó, pero entré. Le voy a poner esta blusa. Que me gustó muchísimo. Es anchita, pero está padre. Ok, ahí está. Ya me tropecé una vez. No va a volver a pasar. Le voy a poner, yo creo que, unos converse negros. Ya le puse. Así quedó. Me puse esta bolsita con flequitos. Una cadenita. El reloj. Y ya. El reloj. Y ya. Me voy a maquillar. Y eso es todo. Listo. Así quedé. Este, me maquillé poquito. Porque al rato tengo que grabar. Y Ricardo no puede estar delineado ni nada. Y voy a ganar como para poner a peinarme. Aún ni se me seca el pelo. Pero bueno. Este fue el resultado final. A ver. Se los voy a enseñar completo. Y nada, vikingos. Les quería pedir un favor. Me voy a agachar. Esto está muy random. Pero bueno. Les quería pedir un favor. No entiendo por qué acá en TikTok somos 12 millones. Y en Instagram solo somos 370 mil. Les quería pedir de favor que si me podían seguir allá. Recuerden que este es mi trabajo. Y yo le pongo mucho esfuerzo. Entonces, por favor. No es obligatorio, obviamente. Pero bueno. Para quien me quiera apoyar. Mi Instagram es ladies-sotolongo. Para que vayan y me sigan. Los amo. Espero que tengan un día increíble. Espero que les haya gustado este video. Aunque de verdad estuvo medio loco. Pero nada. Les mando un besote. De verdad. Saben que los quiero mucho. Y los amo con todo el corazón. Espero que tengan. Yo creo que ya lo dije. Pero bueno. Que tengan un día muy lindo. Les mando un beso. ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Ok, Vita. Yo te explico. Es que Victoria y yo cambiamos de cuerpo. Y ella se puso este labial para molestarme. Y ahora mismo cambiamos de cuerpo otra vez. ¿Verdad, Victoria? Pues. Yo no me acuerdo de eso, Ricardo. Yo solo te vi poniéndote labial y dije. ¡Victoria! No más digo. ¿Qué pasó? Me acaba de hablar Úrsula. ¿A ti? ¿Para qué o qué? Que dice que Máximo está muy mal. Que entró en una depresión. Máximo, ¿cómo que? Este, digo. No es como que a mí me importe lo que le pase, ¿no? Digo. No es como que me importe. Pero. ¿Qué tiene? Según es porque te fue a regalar una rosa y le dijiste que qué asco que se fuera. Pues sí suena a algo que hubiera dicho yo. Pero no sé en qué momento. ¡Dicargo! Es que me olvidó que estaba en tu cuerpo, Victoria. Y pues sentí raro. Háblale a Úrsula. Dile que ya voy para allá. Ay. Está bien. Pero señorita. ¿Qué va a pasar con la hija del ruso? Con esa lirio luego ha de ser pudo, bla, bla, bla. Pero señorita, dicen que es muy peligrosa, ¿eh? ¿Estás diciendo que puede ser mejor que yo, Josué? ¿Es eso? No, no. Para nada. Ah, y se me olvidaba. Tenemos otro problema. ¿Y ahora qué, Evita? Aquí hay alguien que dice ser de nuestra familia y que lo tengo que dejar pasar. ¿De nuestra familia? ¿Pero quién? Eh, buenas tardes. ¿Qué pasó con el multiverso? ¡Esto no tiene nuestra cara! ¿Tú quién eres? Soy el novio de tu mamá. El papá de tu hermanito. ¿Eh? ¡Víctor, no! Continuará. Yo te voy a pagar, pero tienes que hacerme el favor. Tienes que lograr que Ricardo deje a la novia esa con la que anda. Sí sabes que está súper mal que yo haga que mi hermano deje a su novia por dinero, ¿verdad? Pues sí, pero lo vas a hacer, ¿no? Pues claro que lo voy a hacer, pero no quiere decir que esté bien, ¿no? Bueno, cuando esté hecho, me llamas. Sí, sí, yo te llamo. ¿Una cosa, Ana? ¿Qué, qué? ¿Por qué sigues atrás de Ricky? ¿Por qué no vas y buscas a alguien más? Es que aunque no lo creas, Victoria, yo cometí un error. Yo amo a Ricky. Yo no sé para acá qué pregunté. Sí, ya vete. Bye. Oye, Vic. ¿Qué te pasó, Ricky? ¿Qué pasó? Dime. ¿Qué tienes? Cálmate. ¿Con quién estabas hablando? Con nadie. Es que estaba pensando unas cosas en voz alta. Oye, ¿cuándo vino tu novia a la Susana a distancia? Se llama Susana, Victoria. Y ya pronto se las voy a presentar. Te va a caer súper bien. No creo. ¿Qué? ¿Qué? Nada, que no puedo esperar para conocerla. Qué bueno, Vic. Ya me voy. Sí. Ah. Ay, lo vales. Continuará. Hola, Victoria. ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué fue? No, no, tupea cara. Ay, bueno. ¿Qué es aquí? Es que ya sé que Ricardo está saliendo con otra chica. Ah, sí. La Susana a distancia. Sí, esa, Susana. Y pues, no estoy de acuerdo, ¿sabes? O sea, debería estar conmigo. ¿Y por qué no vas y se lo dices a él? ¿Por qué vienes a mí? ¿A mí qué me importa? Pues eres su hermana, quería que me ayudaras. ¿Y yo por qué iba a querer ayudar a un pedazo de basura como tú que engañó a mi hermano? Pues porque te pensaba dar dinero a cambio del favor. No voy a traicionar a mi hermano. ¿Cuánto? Esto. No creo que haya una cantidad que me haga. Ay, Dios santo, es muchísimo dinero. Entonces, ¿me ayudas o no? A ver, ¿qué quieres que haga? Continuará. Estoy pensando en comprar un perrito. ¿Y tú para qué quieres otro? ¿Otro? Si no tenemos ninguno. Licky. ¿Qué pasó, Vic? Hija, no seas así. Bueno, ¿tú para qué quieres un perro? Ya tenemos al Ricardo que ni se baña. Claro que sí me baño, solo que a veces hace mucho frío. O sea. Ay, pues yo pensaba que te ibas a poner feliz. ¿Feliz por qué? ¿Por tener que estarle dando de comer y estarlo bañando y hacerse cargo? No, muchas gracias. Pues tú no te tendrías que hacer cargo de eso, me iba a hacer cargo yo. Sí, eso siempre lo dicen al principio. Y al final, ¿a quién le suelta la torta? A Victoria. Bueno, pues entonces no lo adopto. Ah, ¿sería un perrito adoptado? Sí, de estos que no tienen casa. ¿Y si no lo adoptamos, se queda ahí? Sí, exacto, pero bueno, ya no. Bueno, en ese caso trae dos perritos. Vic, sí tienes corazón. Ch, sentado. ¡Victoria! Me retracto. Tráete tres. Hola, ya llegué. Estoy lista para ganar esta prueba. Ah, pues ni tan lista porque yo llegué primero. ¿Y alguien sabe dónde está Victoria? ¿Están listas para el Big Fier? No. Más que lista. Yo también. Eso creen. Iniciaremos con la primera prueba. Josué, te pones los ojos. ¿Qué? ¿Cómo que te pones? No, ¿cómo que te pones? No. Sean bienvenidas, señoritas, al Monte Everest. ¿No nos podrías decir que había un poquito de frío? Dios, vaya que eres débil. El frío es mental. Ah, sí, claro. Esta es su primera prueba. Tienen que escalar esa montaña. Y la primera que llegue, gana. ¿Qué? O sea, pretendes que escalemos el Everest. ¿Quieres luchar por la voz de Ricardo, sí o no? Sí, sí, ahora mismo. Pues que comience el reto. A la una, a las dos. Ya no puedo más. Todo sea por Ricardo. Todo sea por Ricardo. ¿Es en serio, Victoria? Estás loca. Esta prueba está muy difícil. No lo van a lograr. ¿Muy difícil? ¿Creíste que eso era todo? Ahora sí. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Nos están disparando balas de goma! ¡Ah! Pásame mis vinos. Parece que tenemos una ganadora de hoy con nuestra primera prueba. Punto para la Susana a distancia. ¿Y cuál es la siguiente prueba, Vic? Aún no sé cuál elegir. Lo pondré en votación en Instagram para que los vikingos decidan. Ve a votar. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Hola, Vic. Nada. Es que estoy pensando si ponerme la vacuna del coronavirus o no. Claro que te la tienes que poner, Ricardo. Yo ya me la puse y estoy como si nada. ¿Segura, Vic? ¿No te sientes rara? ¿No sientes nada diferente? No, nada. Como si nada. Ay, qué bueno, porque me preocupa. ¡Victoria! 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 ¡Ma! ¡Ma! ¡Ya! ¡Victoria! ¿Qué te preocupa, Ricardo? Si más tonto de lo que ya eres, no te pueden dejar. ¡Ya, Victoria! Más bien deberían hacer una vacuna anti-Dicado. ¿Es en serio? ¿Por qué eres así? ¡Ya, Ricardo! Date vacunada. Hazme el favor. Es más, ¿sabes qué? Mejor ni te vacunes. A ver si ya nos dejas en paz de una vez. ¡Ya, Victor! Oye, ma, ¿ya le marcaste a Vic para ver cómo se la están pasando en Dubái? Sí, ya le marqué varias veces, pero no me contesta. Se me hace que anda huyendo de que le mencione el tema del beso con Másimo. Bueno, a ver, le voy a marcar yo. Ha puesto todo. ¿Qué ha quedado, así que? ¿Te contestó? A ver, dame. ¡Victoria! ¿Qué pasó, mami? ¿Cómo están? A ver, ¿qué están haciendo? ¿Y mi mamá? Este, Vita está... Eh, fue a comer. ¿Ah, sí? ¿En dónde? Eh, en el desierto. Ay, Victoria, están apostando otra vez, ¿verdad? Nada más no te vayas a gastar todo tu dinero. No, mami, ¿cómo crees? No puedo. Eh, ya me lo gasté. ¿Cómo que? ¿En qué te lo gastaste, Victoria? Es que me salió un ofertón. En la compra de dos camellos te daban tres. ¿Te compraste tres camellos? No te pongas el dos, aún no es para ti. Ay, Dios mío. Vikingos. Entonces, Huguito me dijo, mamá, se los juro que estamos a una hora de que termine mi cumpleaños y tengo a mi testigo aquí al lado mío porque dije, no, no me van a creer cuando cuente y mi mamá también estaba con nosotros y a veces él balbucea y hace como, me, 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 pero ahorita no, ahorita el día de mi cumpleaños me volteó hace un ratito, hace como diez minutos me volteó a ver, así se me quedó viendo y me dijo, mamá, así, o sea, ¿verdad, amor? Claritito, o sea, clarito, clarito. Con acento y todo. Sí, o sea, como para que ni lo dudara y sentí hermoso en mi corazón y quería contárselos porque es muy bonito, porque es el día de mi cumpleaños y, y pues ya está a punto de acabar y es el mejor regalo. Ay, no, estoy, sentí hermoso en mi corazoncito y quería contártelos. Qué emoción. Te amo. Oye, Ricky, qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Ricardo, no te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero, no, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? ¡Que sí! ¡Vamos! ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Ricky. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. ¿Qué pasó? ¿Cómo andamos? Muy bien. ¿Por qué? Me encanta ese color de cabello, ¿eh? Te ves hermosa. Muchas gracias. Tengo novio, ¿eh? Sí, ya sé. Y me cae re bien el lugo. Entonces, ¿por qué me estás coqueteando? ¿Qué, hombre? Tú empezaste primero. Tú me estabas coqueteando. Por eso vine. ¿En qué momento? ¿En qué momento yo te coqueteé? Pues me estás guiña y guiña el ojo. Me estabas rascando el ojo. Eso dices. Pero bien que querías verme, ¿verdad? A ver, ubícate. Lo nuestro ya pasó hace muchos años. Yo no quiero tener nada que ver contigo. ¿De qué hablas? Pues yo tampoco. Hasta estoy saliendo con alguien. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Se llama Patty. Patricia. ¿Y por qué no la has traído? Invítala. Invítala a comer. ¿Por qué no la traes? Está bueno. La voy a traer mañana. Ok. Aquí los espero. Sí, está bien. Ya me voy. Hola, buenas tardes, psicóloga. Hola, Ricky. ¿Cómo estás? Oye, tu consulta no es hasta el próximo mes. No, la de hoy es para mi hermanita. Buenas tardes. Hola, tú debes ser Victoria. Por lo que Ricky me ha contado, eres muy necia. ¿Cómo lograron traerte? Perdí una apuesta. Ah, entonces no vienes por tu propia voluntad. El único loco en mi familia es Ricardo. ¿Yo para qué iba a venir? Creo que tenemos mucho de qué hablar. Ven por ella en dos horas, Ricky. Sí, adiós. Dos horas después. Hola, ¿cómo te fue, Vic? Me encantó, Ricky. ¿En serio? Sí, lo único que hicimos fue hablar de mí. Es genial. Qué bueno, Vic. Si quieres, espérame atrás en lo que pago tu consulta. Ok. Wow, muchas gracias, doctora. ¿Cuánto le debo? No quiero volver a ver a esa niña nunca más. ¿Cómo, perdón? Es un monstruo. Pero, doctora, que ha hecho cosas terribles. Pero, y no se arrepiente. Ay, mejor me voy del país. Oigan, ¿alguien sabe qué me puedo tomar para levantarme el ánimo? Es que ando un poco triste. Pues mira, yo te puedo conseguir algo que te va a levantar, pero así, mira. ¿Victoria? ¿Que tú nunca has comido chocolate o qué? Ah, sí, sí, sí. Eh, consíguele chocolate a tu hermano. Yo mejor me voy. No hablaba de chocolate, hablo de coca. ¡Victoria! La Coca-Cola te levanta así cuando se te baja el azúcar. ¿Qué le pasa a ustedes, gente? ¿Cuál es su problema? ¿Sabes qué, hijo? Mejor te consigo yo algo para que te relajes. Supongo que te refieres a un masaje o algo así. Hierba. La hierbabuena en un testito te cae. Esta gente está mal, ¿eh? Sí, sí, no te digo. Y se supone que tú y yo somos las locas. Ay, ya somos 15 millones. No puedo creerlo. El lapicero que te lleva al futuro. Ay, estoy tan de buenas que lo voy a apretar. Ah, al parecer no era este. Oda, Victoria. Ola, Victoria. ¿Qué? 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 Soy la Victoria del futuro. De la semana que viene, exactamente. Lo que pasa es que ya ves que estamos creando una máquina del tiempo. Pues funcionó. Pero en vez de viajar en el tiempo, lo que hacemos es viajar en nuestros universos. ¿Me estás diciendo que el Mulvigverso en verdad existe? O sea, ¿mi máquina funcionó? Mi máquina. Mi máquina. Nuestra máquina. ¿Podemos usarla? Sí, si quieres te llevo a conocer uno. Solo presiona dos veces el lapicero. Multiverso número uno. Universo inverso. Rápido, hay que escondernos. Oda, Diki. ¿Qué quieres, Victoria? Es que quería ver si me podías hacer un favor. Ajá, sí. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Solo quería pedirte uno de tus aviones para ir a un viaje con mis amigos. Pero si no puedes, está bien. ¿Con qué amigos? Seguro nadie te quiere. Dame tres chocolates y llévate uno. Ya me voy. ¿Y no le va a decir nada? No, es que en este universo Victoria es la sumisa. Pues ahorita mismo voy a ubicar a Ricardo. No, no puedes intervenir. O todo va a colapsar. Entonces vámonos, porque yo no puedo ver esto. No, es en serio, apúrate. Presiona dos veces. Ok, niños, ya me voy. Por favor, pórtense bien. Victoria, cuidas a tu hermano. ¿Pero no se supone que soy yo el que la tiene que cuidar a ella? Bueno, sí tienes razón. Los veo en dos días. No hagan nada, loco. Los amo. Adiós, mami. ¡Que comience la fiesta! ¡Listos! ¿Qué onda, primos? Trajimos canesadas. Y nosotros elegimos de quejudos. ¡Hola! Todo va quedando súper... ¿Se puede saber qué está pasando aquí? Están haciendo fiesta. ¡Y no me invitaron! ¿Pero se puede saber qué? ¿Qué haces aquí, mami? Cambiaron mi vuelo para mañana, pero... Fue idea de Ricky. ¿Mamá? Ricky nos obligó. Yo no... ¡Así! ¡Ay! Así. No, usted no es venga. Tanto apretar el botón. Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¡Sí! Te causa mucho que... Ay, me tardé mucho riéndome. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Shh! ¡Te te doy mucho el Ricky! ¡Ya se iba! ¡Petra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué va a decir? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué bien! Ni yo entendí que dije. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Seguramente, sobre todo con esta capacidad mental que tienes. ¡Ja, ja, ja! Ya la regué. ¡Ya la regué! ¡Ja, ja, ja! Hola Vic. Oye, ¿sabes qué? Necesito más dinero para invertir en mi negocio. Así que voy a vender mi carro. Y tengo un comprador en Italia. Pero ¿sabes cómo puedo mandarlo hasta allá? ¿En un barco o algo así? Pues yo tengo barcos de carga y transporte. ¿En serio? ¿No te acuerdas que una vez mandé a tu novia en una caja al Congo? Ex-novia. Y sí, sí me acuerdo, Victoria. Ah, pues en esos barcos fue y vino. Oye, ¿entonces crees poder mandar mi carro a Italia? Pues claro, pero son dos mil. ¿Dos mil? ¡Perfecto! Yo te los pago. Ah, ¿seguro? Sí, sí, te los doy ahora mismo. Ah, bueno, te debe estar yendo bien. Ya le digo a Josué que venga por él. Ah, dice que ya está aquí. Bueno, que se lo lleve y lo envíe. Listo, ya quedó. Muchas gracias, Vic. Eres la mejor. Sí, lo sé. Ten, los dos mil pesos. Qué chistoso. Dame los dos mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué? ¡Cancélalo! No puedo. Listo, ya me bañé. Ahora sí me dicen qué pasó. Nada, hija. El aparato falló y te electrocutó Josué más de lo que debía. Pero funcionó, ¿no? Te causa mucha gracia, ¿verdad? No, no, señorita, para nada. ¿Cómo dejas que me haga eso? Me electrocutaron. Pues es que me dijo que era un plan tuyo, un código y que era algo seguro. Es un colador con papel de aluminio en la cabeza. Ay, bueno, hija. Lo bueno es que estás bien. Tú has hecho cosas peores. ¿Cómo qué? No lo sé. ¿Cómo meter a tu hermano en tu clóset a ver cuánto aguantabas sin comer? Estuvo gracioso. Solo aguantó un día. ¡Victoria! Bueno, ya está bien. Bueno, y ahora sí, no quiero ver que te vuelvas a enojar ni una vez más. Ay, bueno, pero es que viviendo con ustedes... Es en serio, Victoria. Ay, ya, está bien, está bien. Oye, Vic, ¿quieres ir conmigo al parque? ¿Cómo por qué querría yo hacer eso? Ya le devolvieron la memoria, ¿verdad? ¿Yoda? Ay, me llegó un mensaje. ¿De quién o qué? Dice, esto aún no termina, voy a ir por ti. Continuará fin de la segunda temporada. Hola, señora, ¿cómo está Victoria? Se desmayó otra vez, Ricardo le está echando aire. No, mi preciosa. Tranquilo, Máximo, no pasa nada. Tranquilo que ella ahorita se despierta. ¿Se puede saber tú qué haces aquí? Bueno, pero ¿cuándo piensas dejar los conflictos a un lado? Puede que mi familia te compre todo eso de que eres buena gente y que quieres ayudar, pero te conozco y no te creo nada. Solo vine a traer a Máximo, que quería ver a Victoria. Sí, sí, síguete manejando con bandera blanca. Yo sé muy bien que eres una red flag. ¿Qué? ¿Como los tóxicos? Te estoy vigilando, ¿eh? Te estoy vigilando. ¿Cómo está la Victoria? ¿Ya está mejor? ¡En tu santa vida! ¡Ay, ay, pero no me tienes que ganar! ¿Vuelves a tratarme de ese modo, me oíste? Ya, ya, perdóname, perdóname. Me dejé llevar por el momento, discúlpame. Discúlpame, yo he hecho todo por esa niña, todo, ¿me entendiste? Ya sé, perdóname, discúlpame en verdad. Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Victoria, hija, ay, al fin, te dije que no te puedes enojar. ¿Por qué? ¿Quién eres? A ver, espera, hija, espera que reacciones bien, soy tu mamá. No, ya en serio, ¿dónde estoy? ¿Quién eres? ¿Cómo? ¡Continuará! Ay, le pegué lo más fuerte que pude. Sí, ya vi. ¿Estás bien, hija? Sí, no sé para qué vinieron, yo ya me iba. ¿Cómo que te ibas? ¿No estabas encerrada aquí? No, sí me podía ir. ¿Entonces por qué me dejaste pegarle? Pues no sé. ¡Paso, mecha, hombre! ¿Qué le pasa a usted? Están bien las dos. Tengo que dejar de ser un mal ejemplo. Sí, estamos bien, pero él definitivamente no. Y resulta que se podía ir cuando quisiera. Oh, como hubieran dicho antes. ¿Papá? ¿Papá? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Nos despida? Tranquila, háganse a un lado, yo sé primero los auxilios. Primero checa la herencia, ¿qué tal que está mi nombre? ¡Victoria! Bueno, dale, dale. Que sea la última vez que te metes en un problema así, ¿eh? ¿Pero yo qué culpa? ¿El fue el que me trajo? Sí, pero tú sabes muy bien cómo defenderte. Pues sí, pero yo no estaba enterrada, yo no vine por las malas. No, es en serio, Victoria, yo te estoy... ¿Victoria? ¡Victoria! No me estoy sintiendo bien. ¡Victoria! ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a mi hijo? Victoria, ¿estás bien? Continuará. ¡Hola, Rick! ¿Qué tienes? Nada, Vic. Déjame, estoy bien. ¿Qué te pasó, Rick? ¿Y qué te hicieron? Nada, Vic. Estoy bien. Déjame solo. Bueno. ¿Qué tienes, hijo? ¿Por qué estás así? Me están haciendo bullying otra vez en la universidad, pero prefiero resolverlo yo. Lo sabía, Ricardo. ¿Por qué no me dijiste? Voy a acabar con todos. Victoria, ¿no oyes que quieres resolverlo a él? Por favor, vete. Ay, bueno. Yo no sé qué le pasa últimamente. ¿De dónde sacó eso? ¿Por qué gruñe como perro? ¿Me hacen un café? No es momento, ma. Ve y háztelo tú. Ay, bueno. Ay, no es cierto. Sí, ya lo había yo escuchado. Bueno, a ver, ¿y cómo pretendes resolver esto? ¿Seguro que no quieres que hable con tu director? No, ma. Ya soy un adulto. Yo tengo que resolver mis problemas. Simplemente me pararé seguro de mí mismo y caminaré como si no me importara. Bueno, hijo. Como tú quieras. Te amo, ma. Ya me voy. Ya llegué. ¿Qué creen? Les dije que iba a funcionar. Me voy a mi cuarto. ¿En serio funcionó? Obviamente no, mija. Su playera dice soy hermano de Victoria en la parte de atrás. Ay, Dios. ¿Y quién se lo puso? Señorita Victoria. Muédense. Señorita Victoria. Está jugando videojuego. Señorita Victoria. Ah, caray. ¿Qué pasó, Josué? ¿Cómo es eso que me acaban de avisar que usted tiene al ruso? ¿Qué? Sí, que secuestró al ruso. ¿Cómo es que usted está aquí si se supone que acaba de secuestrar al ruso? Victoria. ¿Cómo que Victor? ¿Está usted bien? Este, sí, 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 Josué. Ahí lo tengo. Señorita, acaba de hacer que entremos en guerra con todos. Caray, qué mal. Este, ¿cómo nos resolvemos? Pues no sé. Usted dígame. Usted es mi jefa. ¿Sabes qué, Josué? Dame un minuto. Voy a hablar. Bueno, Victoria. ¿Se puede saber qué estás haciendo? ¿De qué o qué? Ya me dijeron que tienes al ruso. Le hiciste creer que era yo, ¿verdad? Pues estoy en tu cuerpo. ¿Qué esperabas? Victoria, ¿sí entiendes que es mi jefe? Por favor, no le vayas a hacer nada. Híjole, llamas tarde. ¿Cómo que llamo tarde? ¿Qué le hiciste? Digamos que ni es tan ruso. ¿Cómo que ni es tan ruso? ¿A qué te refieres, Victoria? Esto es en serio. Sí, sí, le jalé tan duro los dedos de las patas que habló en otro idioma no sé cuál. ¿Sabes qué? ¿Con qué quieres problemas conmigo, verdad? Ay, ya vais, Ricardo. Señorita, ¿estó usted bien? No soy Victoria, Josué. ¿Qué? ¿Otra vez tomó yogur caducado, señorita? No, Josué. No, Josué. Soy Ricardo. Tuvimos un problema y ahora intercambiamos de cuerpo. ¿Cómo? Continuará. En serio, estoy harto, ma. Ay, hijo, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? Compré un cartón de huevo para hacer un proyecto para mi clase de cocina y ahora veo y se comieron cuatro. ¿Y por qué no vas y compras otros? No, ma, es que en serio me chuca que no respeten mis cosas. Ay, Ricardo, ¿por qué gritas? ¿Qué te pasa? Es que me faltan huevos. Ah, sí, eres bien cobarde, la verdad. No, Victoria, de comer. Ah, fui yo. ¿Eran tuyos? Sí, pues ¿de quién más? Decían para proyecto de Ricardo. Pues no eran tuyos, ¿por qué tú los pusiste? ¿Y si te digo que sí que yo los puse qué? Pues que gallina. ¡Victoria! Bueno, ya te los repongo. ¿En serio? Sí, yo tengo cuatro huevos ahí en mi recámara, ahora te los traigo. Gracias, al menos me los va a reponer. Listo, ten. ¿Ves? No tienes que ponerte de ese modo. Tu hermana, mira, hasta buena fue que te los regresó. Me trajo huevos de chocolate. Oh. ¡Estoy harto! Ay, pero no me grites, Ricardo, ¿qué tienes? Pues fui a tramitar mi permiso de conducir y no me lo quisieron dar. ¿Y eso en qué te afecta? Pues en que ahora no puedo manejar, Victoria. Ay, yo he manejado desde siempre sin permiso. Tú tienes ocho años, ni aunque quisieras te lo daban. Ja, ja, podría comprarlos. ¡Victoria! ¿Me podrás conseguir el mío? Ningún conseguirte nada, Ricardo. ¿Cómo le pides algo así? ¿Por qué no te la quisieron dar? A ver. Porque tengo referencias muy malas de manejo. Anda, deja yo se la consigo. Que no, Victoria, que las cosas se tienen que hacer bien. ¿Cómo que malas referencias? Sí, es que todo el mundo sabe que manejas muy mal. ¿Quién, yo? ¡Claro que no! Ma, el otro día te pasaste llevando a una viejita, todo sale ahí. ¿Qué? Yo no he hecho eso. ¿De qué me estás hablando? Sí, a veces sí me paso adelante. ¡Victoria! La viejita se atravesó y yo ya iba encarredada. ¿Usaste mi coche y arrollaste a la señora? Pero le cubrí sus gastos. Entonces, ¿sí quieres tu licencia? Hola, Dicky. ¿Qué tienes? Es que tengo que llevar una serpiente a la escuela mañana. ¿Una serpiente? Sí, nos preguntaron qué animal podíamos llevar y me puse nervioso y no sé por qué dije una serpiente. Ay, Ricardo, estás mal. Pero bueno, para tu suerte yo tengo una. ¿En serio? Sí. Oye, abuela, ¿puedes venir? ¿Qué pasó, mi amor? Ahí está, ahí tienes tu víbora. Oye, tú también eres bien víbora, ¿eh? O sea, ¿no lo niegues? No, ¿por qué? ¿Ves? Somos dos. Ay, Dios mío. ¿Qué? ¿Y este qué tiene? Tú déjalo. Mejor hablemos mal de la gente. Ándale, ándale. ¿Y ahora qué te pasó, mi hija? ¿Por qué traes esa cara? Pues fíjate. Llega una niña, supuestamente más o menos de mi edad, al restaurante Ricardo e invierte en su restaurante. ¿Una niña? Más o menos de tu edad. Yo pensé que tú eras la única niña que tenía dinero. Ah, bueno, de seguro está usando el dinero de su papá. ¿Verdad? Eso dije yo. Lo bueno que tú no usas mi dinero, mi hija. Bueno. ¿Qué? No, pues a veces un que otro tarjetazo cuando la cuenta está muy cara. Ándale, mira quién era. Pero bueno, eso no viene al caso. Que Ricardo la invita a que venga aquí a la casa para que nos conozcamos. Y de momento no puede venir. Y manda una carta diciendo que mejor nos veamos ella y yo solas en algún lugar. Pues igual y le gustaste, ¿no? Que no me conoce, papá. Eso está raro, mi hija. Eso está raro. Que te quiera ver a ti sola, sin conocerte. Fíjate que a mí se me han dado casos así, pero es porque estoy guapo y tengo miradoras, ¿no? Pero luego también se me han dado casos y es gente mala. Y tú y yo somos gente así como que no le caemos bien a mucha gente, ¿no? Oye, yo le caigo bien a todo el mundo. Ajá, sí. Pero bueno, mira, mi hija. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Ten mucho cuidado, ¿eh? Porque así que digamos que tenemos poquitos enemigos, pues no. Y muchos amigos, pues tampoco. ¿Qué me recomiendas? Que salme los fierrados, mi hija. ¡Papá! Espérate, mija, que lo traigo en automático. Vamos a investigar. Voy a hablar yo con mi gente. Y tú mueve tus hilos y habla con la tuya. Y vamos a ver quién es esta persona. Y qué quiere. Ok, ya, pa. Oye, hay una preguntita así casual, mija. Así como que, así, mire, este... ¿Dónde está tu mamá? Que la anduve buscando y no la he visto. ¿Dónde anda? Ay, apá, ya superala. ¿Qué, hombre? No me ha to preguntado, mija. Está en la cocina. Ahorita vengo, ¿eh? Que me di un poquito de hambre. Voy a ir a la cocina. Josué, te espero aquí en mi casa en 10 minutos. Vamos a armar un plan. Vamos a investigar con quién estamos tratando. Buenas tardes, señorita Victoria. Ya estoy aquí. Josué, al fin llegas. Te dije 10 minutos y ya pasaron 11. Vine lo más rápido que pude. Una disculpa. Bueno, a ver, ¿qué averiguaste? ¿Tienes algo? ¿Sabes quién es la persona que quiere verme? No, señorita. No aparecieron registros de nada. De ninguna niña de su edad no hay nada. ¡Ay, caramba! Igual y no es una criminal. Igual y solamente es una persona normal que tiene dinero y quiso invertir en el restaurante de su hermano Ricardo porque le gustó. ¿Has ido al restaurante de mi hermano Ricardo? Sí he ido, señorita. Está promedio. Exactamente. ¿Por qué alguien de mi edad querría invertir en algo así? Tal vez le gustó la comida. Uno nunca sabe. Andas muy positivo, Josué. No me sirves hoy. Hola, Vic. ¿Oye? Ricardo, escúchame bien. Tienes que tener mucho cuidado porque esa niña que quiere invertir en tu restaurante, ¿quién sabe de dónde salió? ¿Quién sabe quién es? ¿Y quién sabe qué quiere? Igual y lo que quiere es destruirnos como todos los demás. ¿De qué hablas, Victoria? Estás paranoica. Es una buena persona. ¿Ah, sí? ¿Entonces por qué quiere verme a mí sola en un lugar? Pues porque yo le dije que lo hiciera, que se llevaría muy bien, que tienen la misma edad y que serían buenas amigas. ¿Ah, sí? ¿Y entonces de dónde tiene tanto dinero como para invertir en restaurantes? Porque su papá es empresario y la deja gastar en lo que a ella le dé la gana. Ajá, sí. Al parecer tienes una respuesta para todo. Pero a ver, ¿entonces por qué no ha venido? ¿Por qué no se muestra? ¿Por qué no da la cara? ¿De qué hablas? Justo te vengo a avisar. Acaba de llegar. Está aquí. Hola. Alístate, Josué. Pásale, pásale. Hola, buenas. Ya llegué. Buenas. ¿Está Victoria? Sí, se está bañando, pero ya viene. Ah, vale. Gracias. Y, este, llevan mucho tiempo juntos. ¿Ustedes? Pues, siendo novios, no mucho, pero yo sí llevo mucho tiempo queriendo salir con ella y al fin se me dio la oportunidad. Yo no te hubiera hecho esperar tanto. ¿Cómo, perdón? Ya sabes, eres guapo, atento, te preocupas por ella. Yo quisiera algo así. Espero lo encuentres. Espero lo pienses. Pensar qué. Pensar qué. ¿Sabes qué? Tengo que tomar esta llamada, pero ahora vengo. Listo. Ay, no. Dicen que cuando algo así te cae en la cabeza es porque algo anda mal en el ambiente, pero yo creo que todo está bien. ¿Qué tienes? Tengo que decirte algo. ¿Qué? ¿Qué pasó? Ya llegó Antonella y desde ayer que la conocimos ella me está coqueteando. Ay, Máximo, no puede ser que te doy la oportunidad y ahora crees que todas las niñas del mundo quieren salir contigo. No, no, pero, o sea, es en serio. Y es muy tierno de tu parte querer que me ponga celosa, pero no tienes que inventarte cosas, Máximo. Pero no me lo estoy inventando. Ella hasta me guiñó un ojo. Listo, ya estoy aquí. Ya podemos... ¿Estoy interrumpiendo algo? No, nada. Es que Máximo cree. Creo que es muy importante que se conozcan mejor. Y de mientras yo irme, yo me voy a mi casa. Te veo al rato. Oh, ok. Nos vemos al rato. Adiós. Bueno, ¿te parece si empezamos con tu lección número uno? Sí, perfecto. Ok. Lección número... Listo. Fui. Fui. Fui.